Y bueno amigos, el día de hoy estamos en mi cuenta secundaria ya que vamos a cumplir un reto con dejarme en los comentarios que dice lo siguiente Que muestres tu cara grabando y regalando pases en entrenamiento pero a los que te reconozca Lo triste de este reto es que yo no tengo cámara para grabarme pero si este video llega a 50.000 likes yo me compro una cámara Así que dale, por eso estoy en una cuenta secundaria para que sea más difícil reconocerme Así que vámonos de una a entrenamiento para ver si me reconocen en esta cuenta secundaria Ya quiero que empiece Miren aquí tenemos un amiguito, parece que me reconoció Uy, me acaba de decir Manco Ah bueno, si, si, si lo soy, si lo soy La verdad, las cosas como son A ver, vamos a agregarle, vamos a decirle que se salga para ver si también me dice Manco en el lobby Eso es un insulto para mí Pableto, ¿eres tú? Hola bro, ¿me reconociste? ¿Y por qué me dijiste Manco en entrenamiento? No, es que yo no pensaba que tú eras Ay, ajá Ya, está bien, te perdono, mira, te voy a arreglar el pase élite ya Gracias, gracias Adoro los finales felices